Vale, tenemos que hacer labores hoy, voy a despertar y tenemos que ir a otra parte ahora mismo. ¿Sabes cómo se ve el día? Ok, está bien, vamos a ver qué sale hoy, para dónde vamos y peinarnos un poco, vamos. Yo creo que soy un bad boy, yo creo que soy un bad boy baby, es una bebé, una bebé leche se menea como loca, pa' que yo se la eche y me encanta. Vale, vamos a buscar un poco de desayuno, de comer algo porque levanté tarde, así que vamos a ver qué rollo. Si se miran los paisajes, muchos dicen, qué rollo, graban mucho la carretera, no, es que aquí lo que sobra es carretera, cabrón, dale. Ok, no tiene gasolina, vamos a ver cuánto se recarga. La que está allá no funciona esa mierda. Ok. Ok. Vamos a ver si ya está sin funcionar. 2.59 está la gasolina aquí. Esta mierda no sirve. Vamos a ver con cuánto se llena. Ahí. Vale, ahí. Vamos a ver. Yo ya tengo cara de pendejo, tengo sueño creo. Vale. ¿Qué tal les parece el clima al de hoy? Está de la verga, ¿no? Vamos a ver con cuánto se llena. Vaya, tengo el carro hecho una mierda. Ahorita ver a dónde lo limpiamos o... Va a seguir aguantando otros dos años más sin limpieza. Vaya que sí. Vale, apenas van 20 dólares. Y sigue aumentando la tarifa. Fue porra, pero está pegando el aire, no sé si se enlunde ahí mi cabello. Vale. Está cabrón el frío. Debemos buscar otro trabajo. Qué bueno. Qué bueno. Van 30 dólares. Cuánto se llenará. Ahorita la gasolina está bastante cara en todas partes. Esta es la única que encontré más económica. Está aquí, eh. 2.59. Vale. Ya van los 40 bolas, creo. Está cabrón este pedo. Ok, se ha llenado con... Vamos a echarle los... 29 y pico. Casi normalmente yo siempre le pucho aquí esta madre. Hasta que se llene bien. En México era muy cabrón llenarla así. Pero aquí uno la llena, ya te roban bastante. Vean cómo se está llenando ahí. Ahí está. Se ha llenado con... 40, 30 y 7. Ok, vamos ahora sí a buscar ese loncher. Vamos. Ok. 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 Vamos a ir a la cama con todos los juguetes pa' que lo maltrate Te me suscito, el amor no me dice que rico Me pide que no me vega Que sigas te digo Vale Vamos a ver que se ve, tengo un chico de hambre a la vez Tengo un buen de hambre Así que vamos a ver Le comemos a la vez Ya ordené, pero bueno, a ver que pedo Vámonos recién Ok, vamos a ver Que es lo que es, ordené Ordené Vale, no sé si en sus países se hagan este pedo Esto es un sope acá en México Y en Estados Unidos los mexicanos hacen esto Que por cierto está de puta madre Riquísimo Así que los voy a disfrutar Vale Vale Me iba a caer, pero mira como vuelo ya arriba, nadie me puede joder, yo aprendí a hacerlo a mi modo, sin miedo y sin reglas, nadie me enseñó una mierda, no hay nada que me remuerda, eh, las cicatrices ya son parte de mí, te digo aparte de quien te mande a pasar, te doy fin, yo comencé sin un niño buscar un suelo, a ver, no tengo un chingo de hambre. Hace de luchar por ello, eh, digan lo que tengo, yo sentí la batería y manejo el feo de un modo extremo, muchos decían que yo no podría, que fracasaría, que ni lo puedo, hoy mira he cumplido mi sueño, no tengo miedo a caer. Ya estuve en el lodo, sé que es estar solo, y ya no tengo miedo a caer, ahora sé cómo erguerme otra vez, un poco de polvo, recuerda que somos... Riquísimo. Bueno, voy a comer, no me gusta estar así, sobre eso. Vale. Abruyo ya se paró ese güey. Vale, verga. Aquí andamos, nos acabatamos de un pinche estilo mamalón, un loco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos muy llegando a casa ya. Muy aburrido el día todo. De verdad que sí.